Quédeme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adorare. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos atrayaré. Cuando se quiere, te merece. Victor Luis Spector, José Victor, La Bona Romana de Miami, Andy Iberto, I don't leave here. Es imposible, mi cielo, tan separado de mí. Cuando se quiere, de veras, como te quiero, yo a ti. ¿Cómo está el juego? Es imposible, mi cielo, tan separado de mí. ¡Ganó! Queda más café por ahí. Si no tienes que hacer, no hay que asociar. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos atrayaré. Cuando se quiere, de veras, como te quiero, yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado de mí. Es imposible, mi cielo, tan separado de mí. Cuando se quiere, de veras, como te quiero, yo a ti. Es imposible mi cielo tan separados vivir, tan separados vivir. Yo creo que el mejor regalo del día a la madre no podemos darle, porque después no nos vamos a ver en unos días, pero bueno, está bien robado en la esquina el día 8, este año que ahí está en Panita, el segundo domingo de mayo, pues sirva esta presentación. Muchas bendiciones a todas las madres. Gracias. Un poco con mi nieto, un muchachito excepcionado. Algunos dicen en el Ricky Martin de Miami, otros dicen en el Ricky Martin de Miami, escucha para allá lo que me dicen.